Martín, me da la impresión, tú me lo dirás mejor, duele este resultado, porque hubo momentos que tuvieron a la América en un puño, en el 1-1. Sí, 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 la verdad que sí. En el 1-1 estábamos jugando mejor, Pumas estaba dominando, se veía claro, ellos ya no sabían qué hacer, reventaban la pelota y Pumas estaba mejor, estábamos más tranquilos, se veía que podíamos jodir, que podíamos conseguir la victoria, pero bueno, lamentablemente nos quedamos con un hombre menos, ya cambia la situación y bueno, ellos se apretaron y consiguieron el segundo. ¿Qué es? Porque incluso en la jugada del gol de la América, el segundo, Bozo se queda solo, ¿qué fue lo que ocurrió Martín? Fue una jugada que quisimos salir jugando en el medio campo, ellos cortan el avance y le dan un pase solo a Matías Bozo, la verdad no sé por qué quedó tan solo, la verdad que estaba muy solo, quedó buena mano con el pico, pero bueno, le finió bien, la verdad que la metió y bueno, nos tocó perder. Martín, más allá del resultado, te pido que aceptes mi reconocimiento porque hoy Pumas, mermado, sin titulares, con la expulsión, sacó la casta y tuvo en un puño a la América en ese 1-1, la verdad, bien. Sí, la verdad que sí, en eso estoy de acuerdo con vos, el equipo dejó todo, la garra que lo caracteriza, como te digo, con la poca experiencia que teníamos con jugadores de fuerzas básicas, lo complicaba muchísimo a la América, al gran equipo de la América, pero bueno, lamentablemente no nos alcanzó y ellos ganaron bien. Suerte Martín. Suerte Martín.